Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro miércoles 31 de marzo, último día de marzo. Nosotros lo vamos a celebrar, como mejor sabemos, siguiendo al pie de la letra, las tradiciones de la Semana Santa. Unas buenas limonadas, unas buenas torrijas y la 8, vierzo, preparada para grabar los próximos directos. Ya sabéis que mañana tenemos Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado y Domingo, los últimos directos de la Semana Santa. Os lo vamos a contar y si no sabéis cómo acceder también desde cualquier lugar de España o lugar del mundo, lo podéis hacer a través de nuestra página web, www.radiotelevisióncastillayleon.es, pincháis la pestañita que pone Vierzo y nos vais a ver en riguroso directo. Os iremos comentando casi casi al final del programa las horas en las que podéis sintonizarnos. Ya sabéis que estamos muy al día de toda la actualidad, no puede faltar nuestro entretenimiento, pero también nuestro lugar para la cultura y vamos a hablar de micro relatos. Por supuesto, celebramos el Día Internacional contra el Cáncer de Colón, hoy nos hemos acercado hasta la Zúrtegui, tenemos preparados algunos reportajes y desde luego que un directo importantísimo para destacar el patrimonio cultural e histórico que tenemos y nos vamos a ir hasta Sésamo. Pero primero vamos a conectar en directo con la noticia del día. Nos vamos a trasladar hasta cualquier punto de la comarca, no sabemos dónde se encuentra Artemio Martínez, pero nos va a contar el descubrimiento más interesante de la semana. Se halla una tumba, que es la tumba más antigua del Vierzo, en el Monasterio de Montes. ¿Qué tal, Artemio? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola María, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero pedirte perdón porque sé que debería estar ahí a estas horas, pero es que me ha surgido compromiso inepasable y no he podido acudir y darte la gracia por permitirme hablar al menos a Vistarcia por videoconferencia. Muchas gracias. Bueno, un descubrimiento como este, necesitamos contarlo, necesitamos señalar la importancia que tiene y desde luego que vamos a hablar no solamente de historia, sino también de la tradición que tiene la vida monacal en el Vierzo. Primero, esta mañana nos habéis enseñado varios dípticos en los que hay varios hallazgos, ¿no? Cuéntanos, vamos desgranando poco a poco los puntos principales que hemos ido descubriendo esta mañana en esta rueda de prensa. Bueno, pues el objetivo de la rueda de prensa de esta mañana era dar noticia de un descubrimiento que creemos que es bastante importante para la Tebaida Berciana y para el Vierzo. Como sabes, además yo creo que fuisteis vosotros los que nos dieron la primera oportunidad de ir a contar, yo creo que no sé si fue en 2017, 2018, pues que íbamos a emprender un proyecto que lo que teníamos era ganas e ilusión, faltaba la financiación, pero bueno, gracias al Ayuntamiento de Ponferrada, a Antolín de Cela, a la Fundación Hospital de la Reina y a la Cátedra de Desarrollo Local y Turismo Sostenible de la UNED, pues desde entonces hemos podido abordar estos trabajos. Y la verdad que cuando fui a verte y estuvimos hablando, pues teníamos muchas ilusiones y tres años después, pues afortunadamente esa ilusión se ha traducido en descubrimientos bastante importantes. En San Pedro de Montes ya fue un hito, como dijimos en aquel momento, poder excavar allí, gracias a la Fundación Hospital de la Reina y al Obispado, porque nunca se había excavado en uno de los centros más importantes de la Tebaida Bertiana, junto con Compludo, en el que sin intervenir en este edificio, hablar de los orígenes de la Tebaida sería una entelequia, no sabríamos a qué definirnos. Entonces, la rueda de prensa de esta mañana es porque hace un mes aproximadamente ya nos llegaron desde Estados Unidos, desde Miami, la empresa Beta Analytics, nos hizo ya los estudios de radiocarbono, de carbono 14, de las tumbas halladas durante las campañas de 2018 y la verdad que los resultados han sido sorprendentes. Sorprendentes porque en 50 metros cuadrados, que es lo que hemos excavado en las dos campañas que hemos realizado en el claustro y lo que hemos excavado también en la Iglesia, pues podemos contar gran parte de la historia del monasterio desde el siglo VIII al siglo XIV. Ese ha sido el gran, digamos, el logro de esta todavía pequeña excavación. También dentro de las excavaciones del claustro se han desvelado que se han descubierto nueve tumbas, nueve enterramientos antiguos. Exactamente. De momento, y eso que hemos abierto solo la mitad del claustro, ya llevamos nueve sepulturas. Y de esas nueve sepulturas hay dos, la sepultura número dos y la número seis, que arrojan unos datos cronológicos increíbles. La tumba número dos nos arroja unas fechas que nunca pueden ser inferiores al año 774 y llega hasta finales del siglo X. ¿Qué significa esta fecha del 774? Pues mira, para que te hagas una idea, desde el punto de vista documental no hay ninguna noticia en la Tebaida sobre el monasterio de San Pedro de Montes durante doscientos años, desde finales del VII a finales del IX. Entonces, encontrar una tumba, unos restos humanos que daten del siglo VIII pueden ayudar a reescribir la historia. Es simplemente el comienzo. Y la tumba número seis, que es una de las tumbas más antiguas también, pero que lo más importante es que esa tumba coincide exactamente, se data hacia el año 896, coincide exactamente con la llegada de Genadio a San Pedro de Montes. Sí, sí, es súper interesante, porque eso nos va a dar muchos datos de cómo vivían, cómo murieron y también el tipo de cultura, esa mezcla de cultura que tenían, si realmente se había vivido por esta zona la invasión mozarabe o no. Esos datos los vamos a ir teniendo poco a poco. Exacto. Lo que tú dices de la invasión musulmana únicamente es una suposición, porque como no tenemos ningún dato documental, ningún dato arqueológico, sabemos que el mundo islámico llegó hasta Santiago de Compostela, atravesó el Reino de León y que pudo pasar por aquí, pero no hay ninguna constancia de ello. Y lo que sí te voy a decir a modo de primicia, porque estoy adelantando un poco los resultados. Ya estamos con el tema del análisis bioantropológico y uno de los restos exhumados presenta rasgos de una muerte bastante violenta. ¿Qué quiere decir esto? La cronología que nos está dando esa tumba, que es aproximadamente finales del siglo XI, coincide precisamente con algo que sí está registrado documentalmente. Hacia el año 1068, en San Pedro de Montes, hubo un cisma porque el rey Alfonso VI quiso imponer en todo el reino de León lo que llamaban la reforma litúrgica gregoriana, es decir, el rito romano, y en cuanto al monacato, intentó implantar ya de manera absoluta la tradición benedictina. ¿Qué pasó en la zona del Bierzo y en otras partes de León, pero expresamente en la zona del Bierzo? Que los monjes se negaron a aceptar la imposición regia y se había un cisma en la comunidad de San Pedro de Montes. Durante 30 años, hasta finales del siglo XI, hubo en Montes dos abades. Uno que digamos que era el reformista, el enviado por el rey, y otro abad que digamos que era el conservacionista, el que quería seguir con la regla de San Fructuoso y las reglas isidorianas hispánicas, que eran las que seguían en la zona. Entonces, hubo un gran enfrentamiento. Sabemos por la documentación que hubo alguna muerte violenta. Entonces, bueno, el hecho de encontrar una tumba que cronológicamente encaja y unos restos humanos que muestran una muerte abrupta, un poco brutal, pues es otro dato. Lo que pasa, que ya te digo, eso es un estudio bioantropológico que estamos con él. Pero en cuanto al tema que nos reunió esta mañana, el tema del carbono XIV, en 50 metros cuadrados encontramos la historia del monasterio desde el siglo VIII al siglo XIV, porque también analizamos, no sé si esta mañana lo hablamos, analizamos porque descubrimos canales en el claustro. Exactamente, del siglo XIV. Analizamos los morteros y nos han dado el resultado, digamos que ese claustro hasta el siglo XIV fue el lugar de enterramientos. A partir del XIV se construye ya probablemente una fuerte canalización y en el siglo XV y XVI es lo que ahora podemos ver que es el claustro de los arcos. Todo esto es una gran noticia, no solamente para el Bierzo, sino para estudiar el mundo monacal y teniendo en cuenta nuevos datos, incluso dentro de esos enterramientos habéis descubierto que precisamente había un cadáver que podía ser un compañero de San Genadio. Lo que nos referimos es que antes nos estabas hablando de cómo acompañaban los monjes, en este caso que iban de 12 en 12, elegía en ese momento, San Genadio eligió a 12 monjes que la acompañaran y ya conocéis el nombre de algunos de ellos. Exacto. Lo que te dice la documentación, bueno, que en algunos casos hay que cribar un poco, porque no siempre dicen toda la verdad, pero bueno, en la tradición benedictina la fundación de un monasterio era un monje que hacía de abad y iba acompañado de 12 compañeros, 12 monjes. En el caso de San Genadio, la documentación nos dice que estuvo como monje en el monasterio Ajeo. El monasterio Ajeo se encuentra en la localidad zamorana de Ayode Vidriales. No se ha excavado, hay una iglesia muy importante, de allí don Augusto Quintana Prieto llevó algunos capiteles altomedievales al museo de los caminos de Astorga. Pero sí, la documentación nos dice que Genadio se fue con 12 monjes y con el permiso de la abad un tal arandicelo, porque no podían irse los monjes cuando ellos querían, tenían que contar con la aprobación del abad y de la comunidad, y esos 12 monjes sabemos el nombre de 4 o 5. Obviamente Genadio no, porque Genadio ya sabemos que se enterró en Peñalba, después en el siglo XVII estuvo el santo asalto, que se llevaron sus reliquias, pero bueno, hay otros abades como Donadeo, como Vicente, que fue el que sustituyó a Genadio en la jefatura de la abadía, que esos probablemente sí que estén enterrados allí. Entonces, bueno, claro, hay un par de tumbas que, precisamente una de ellas, la fecha antecuen, es decir, la fecha más antigua, es del año 896. Para que te hagas una idea, entendemos que la llegada de Genadio fue hacia el 892, 893 a Montes, restauró el monasterio hacia el 895, 896, y si la memoria no me falla, creo que hacia el 898 ya fue designado abad. Es decir, esas tumbas corresponden a la gente que acompañó o formó la primera comunidad monástica de San Pedro de Montes. Una pregunta, Sergio. También habéis comentado que, posiblemente, entre esos cadáveres, cabía la posibilidad de encontrar el cadáver de una mujer. Exactamente. Lo que pasa es que los restos están todavía in situ en la excavación, porque la mitad del cuerpo pertenecía ya a la otra cuadrícula del claustro, que es lo que pretendemos excavar, si todo acompaña, este año. Vamos, según los datos del bioantropólogo, una visión, simplemente superficial, sin ningún tipo de estudios, todo apuntaba de que parecía un resto femenino. Entonces, bueno, hay que indagar, porque, si bien no hemos llegado todavía a lo que son los orígenes del monasterio de San Pedro de Montes, con San Fructuoso, sí que sabemos que en los monasterios fructuosianos no solo entraban monjes, entraban familias enteras. Es decir, al monasterio entraba el marido, la mujer y los hijos, y cada uno iban a su sitio. Entonces, bueno, tenemos que mirar con mucho cuidado esta tumba, a ver qué información nos da, que puede ser muy importante. Muy, muy interesante. Así que muchísimas felicidades a ti, Artemio, y al resto del equipo, por el fantástico trabajo y toda la investigación. Estamos en contacto, volveremos a hablar muy pronto, y desde aquí vamos a intentar mantenernos a la espera para los próximos hallazgos, que seguramente nos los contéis dentro de muy poquito. Muchas gracias. A vosotros, y ya para la próxima vez ya procuraré guardar el sitio para que podamos hablar todo lo que queráis. Así es, fantástico. Nosotros ahora mismo nos trasladamos hasta la Plaza Lazurtegui, donde se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer de Colón. Hoy desde la Plaza Lazurtegui celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Colón. Nos acompaña Damaso Luna, presidente de la Asociación contra el Cáncer de Ponferrada. Bueno, un día importante sobre todo para concienciar y sensibilizar. Exacto. Nosotros lo que queremos es concienciar y sensibilizar a la gente para que se haga sobre todo el test de sangre oculta en heces, que es una prueba muy sencilla y que salva vidas a todas las personas que estén en la edad Diana, que es entre 50 y 69 años, para que con una prueba sencilla salve vidas, que es lo que hacemos. Entonces, este año en concreto en la campaña, pues lo que hacemos es repartir estos rollos de papel higiénico, en los cuales, pues el anagrama que pones, te suelto el rollo contra el cáncer de colon. Es una forma simbólica. Claro que sí, es una forma muy simbólica, ¿no? Exacto. Y ahí viene, pues un poco, toda la explicación de lo que es la prueba del test. Me encanta, ¿no? Además, algo muy explicativo y desde luego que es así, así de simple, porque prevenir el cáncer de colon te cuesta una mierda y no hacerlo te puede costar la vida. Sí, sí. Y es así de directo y, sobre todo, para cualquier persona que tenga dudas cuándo se puede hacer este tipo de pruebas, pues entre 50 y 69 años, ¿no? Sí, es cuando la Junta está colaborando y envía esas pruebas a la carta a la gente. Entonces, no obstante, si alguien no la recibe, que vaya a su médico de cabecera, si está entre estas edades comprendidas, pida el test y después lo lleve para que lo analice. Este año es un año muy atípico, medidas especiales contra el COVID. Todavía no lo teníais muy claro si os ibais a establecer aquí en la Plaza Lazurtegui. Finalmente ha sido posible, yo no sé si las personas os han hecho alguna pregunta, os han pedido algún tipo de consulta o sugerencia. Bueno, mira una cosa, nos hemos quedado bastante sorprendidos, porque al abordar a la gente, sobre todo íbamos mirando qué gente estaba comprendida y la gente está recibiendo el test, está recibiendo la carta y se la está haciendo, porque además saben que cada dos años se la envían, o sea que la gente estamos viendo que está colaborando en Ponferrada. Está receptiva. Sí, lo que sí es verdad es que si salimos a la calle es porque, fíjate, del 100% de encuestas que se envían para que se haga el test, más o menos en Castilla y León están un 40%, y es una pena, ¿de acuerdo? Porque siendo una prueba tan barata, tan... Gratuita, claro. Bueno, aparte totalmente de gratuita, pero es decir, tan sencilla, la gente no va allá, porque esto no tiene dolor, no tiene nada de nada. Dicen que es el segundo caso de cáncer más común, ¿no?, aquí, en nuestra zona del Bierzo. No, es el primero a nivel de toda España, es el primero a nivel de Castilla y León, y es el primero también a nivel de León y del Bierzo, por supuesto. Pues ojo al dato, esa campaña de prevención, realmente es algo que todo el mundo, en esa edad comprendida entre los 50 y 69 años, con riesgo, debería hacérsela, ¿no? También hay que tener en cuenta la parte genética, si tienen algún familiar que haya padecido esta enfermedad. Sí, es verdad. Las personas que tienen componente genético ya tienen que hacérselo antes de la edad que mandan. Interesa, pues a lo mejor a partir de los 45 años o hasta menos, si tú eres hijo o hija de unas personas que han padecido, recomiendan que te hagas antes los test. Claro que sí. Creo que cada vez estamos teniendo más información, más accesibilidad y eso es algo muy positivo. No cabe duda que es positivo. No obstante, sí que posiblemente este año, con todo el tema del COVID, pues posiblemente habrá gente que haya recibido la carta, pero posiblemente no han sido atendidos y por eso también nosotros pedimos al gobierno que atienda y al SACIL, que atienda a la gente y que no deje el cáncer de lado porque también es importante con relación al COVID y a todas las enfermedades que existen. Desde luego que sí. Es algo inminente, totalmente necesario y de hecho muchos pacientes que padecen cáncer se quejaban con razón de este postergamiento en diferentes intervenciones e incluso pues revisiones. Exacto. Por eso te digo que la gente no se puede quedar de lado, sino que hay que seguir atendiendo a la gente y para eso estamos precisamente, el cartel de este año lo que reivindica precisamente es eso, que nos unamos todos para que sigan haciendo las pruebas del test. Bueno, seguís realizando diferentes tipos de talleres. Me imagino que también la modalidad ha cambiado, sobre todo ahora vía online, ¿no? Por supuesto, ahora se hace mucho más vía online, pero sí que la gente que necesita una consulta la sigue demandando presencial, si puede. Entonces, en la sede, con todas las medidas de seguridad, nuestras psicólogas y nuestra trabajadora social están atendiendo las necesidades de la gente que necesita. Efectivamente y especialmente este año sí que habéis tenido que dedicar un poquito más de tiempo al servicio que demandaban muchos pacientes, sobre todo el servicio psicológico, ¿no? Demandaban los servicios de la psicóloga precisamente por la situación que desborda. Sí, la situación un poco ha desbordado. La gente lo ha pasado realmente mal y lo está pasando mal este año. Fíjate que llevamos un año, nosotros llevamos más de un año que no hemos podido salir a hacer ninguna campaña de concienciación de la gente. Y eso, quieras o no, se está traduciendo en que la gente tiene más necesidad psicológica y social que en años anteriores. Ojalá esta situación cambie rápidamente con el tiempo y también depende de nosotros, ¿no? Esta situación marcada por el COVID-19 no va a impedir estas pruebas pertinentes que cada año deberían hacerse las diferentes personas que sobre todo están en riesgo de padecer un cáncer de colon. Como hemos dicho y el eslogan, te suelto el rollo contra el cáncer de colon, ahora es tu turno. Si quieres, lo coges. Bueno, ahora sí, como dicen, cambiamos de rollo, nos trasladamos hasta Sésamo para hablar de las pinturas rupestres de Peña Piñera. Allí nos acompaña nuestro compañero Manuel Domínguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, en Sésamo, en el municipio de Vega de Espinareda y en un entorno, pues, incomparable, donde se fusiona el patrimonio natural de la comarca del Bierzo con el patrimonio artístico representado por estas pinturas, por este arte rupestre descubierto a principios de los años 80 y que en el lugar donde se encuentran con la complicada protección que debe tener este entorno, pues, lógicamente, se encuentran amenazadas. Nos acompaña el alcalde de Vega de Espinareda, Santiago Rodríguez, un ayuntamiento que lo hace absolutamente todo, Santiago, por preservar este entorno, por darlo a conocer, pero en ocasiones, buenas tardes, uno ya se plantea ante lo que los vándalos hacen, pues, si darlo a conocer o mejor esconderlo y que lo que los pintaron hace 3.000 años, pues, 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 pues queden ahí en el, en el, en el sueño de los justos. No sé, no sé, a veces os lo planteáis que no sabéis lo que es mejor, ¿no? Sí, hay momentos en que es complicado tomar decisiones de algunas características, ¿no? Pero bueno, de todas las maneras, yo creo que esto es para enseñar. Hay que apelar a, pues, a la mayor parte de la gente que viene a contemplar algo que es histórico, de mucho, de mucha historia, y en un entorno que, además, también es histórico por sí mismo, ¿no? Ya no solo son las pinturas, es el Castro, son las explotaciones romanas de oro, son muchas cosas que merecen la pena poner en valor para que la gente venga y nos, y lo veamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, como en todo, hay un tanto por ciento, yo espero que sea muy pequeñito, que lo único que hace, pues, es dejar su señal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa señal, pues, acaba siendo un rayón, acaba siendo, pues, alguna barbaridad que, que, bueno, que al final, pues, lo que hacen es deteriorar un conjunto de estas características. Uno de esos, si te parece, estamos, para centrar a los espectadores de la Ocho Abierzo, del magazine de la Ocho Abierzo, estamos, detrás de nuestro, está uno de los conjuntos pictóricos, de los seis, que el entorno alberga, uno de los más importantes, porque es uno de los que más pinturas reúne. Sí, yo siempre lo he denominado casi la catedral de la zona de las pinturas por una razón muy sencilla, porque en un espacio corto hay un montón de pinturas pequeñitas, pero que son muy, muy, son muy visibles y dicen mucho, sobre todo, la gente que las interpreta, los arqueólogos y demás, dice que, oye, que aquí hay un conjunto importante donde se ve, hay muestra de muchas cosas, ¿no? Hasta de gente orando, de animales, de plantas, y, claro, lógicamente, pues, este es el lugar más emblemático, por decirlo de alguna manera. Aparte de esto, todo el farallón tiene pinturas, en algunos casos no se ven y ni se van a ver, por una razón muy sencilla, porque si la gente del futuro quiere ver algunas cosas de estas, hay que preservarlas ahora para poder en el futuro que se puedan ver. Y, desde luego, desde aquí, lo que yo apelo a la gente que venga a visitarnos es decir, que contemplen, que vean la historia que hay aquí, que el paisaje también merece la pena y, desde luego, que lo respeten, ¿no? Porque, claro, ver cuando hay algunos rayones, alguna bandera pintada, alguna estrella y demás, hombre, dice muy poquito de la gente que viene a visitarlo. No viene a visitarlo, viene a deteriorarlo y eso es muy grave. Y luego, otra cosa también que, bueno, la gente que se dedica, pues, no sé, a cortar las cuerdas, a romperlas, a mover los pasamanos, ese tipo de cosas que, al final, no ayudan a nadie, todo lo contrario. Lo único que hacen es, lo que digo, es desproteger la situación y pasar a la historia como vándalos y no como gente que viene a apreciar la cultura y la antigüedad de la zona. Está nuestro compañero enseñándoles parte de esos, algunos de esos dibujos de estas pinturas rupestres de Sésamo, de época del Neolítico. Pero, Toño, si puedes, enseñamos cómo está la zona completamente, no, decía, la protección para los que vienen a visitarla porque es una zona complicada para el paseo, pero tiene las barandillas, tiene las cuerdas para apoyarse y hemos visto, pues, bueno, que algunos soportes están sacados de sitio y hay que tener, pues, una mala acción, por no decir una palabra peor en horario infantil. Por desgracia es así, tienes toda la razón, Manolo. Es que esto, muchas veces se te cae el alma a los pies, por decir una expresión así, vamos a ver, estás tratando de, bueno, pues, de la gente que se sienta cómoda, que se mueva, que pueda visitar algunas zonas que, bueno, que están aquí y que se pueden ver. Y gente de todo tipo, yo he visto gente muy mayor, he visto niños, he visto de todo tipo de gente. Hombre, no podemos hacerlo para menos válidos porque, claro, estamos donde estamos, es muy complicado. Pero sí es verdad que hemos intentado que la gente se sienta cómoda viniendo aquí. Sí, en condiciones físicas normales cualquiera puede acceder porque tiene los apoyos suficientes para con cuidado poder acceder a una zona que es complicada, es plena naturaleza, plena montaña. Y es triste, pues, ver que, bueno, pues, que alguno lo deteriora, pues, casi a posta, ya no sé si es para que no venga la gente o para qué, pero bueno, oye, como te digo, tiene que haber un mínimo de gente que se comporte de esa manera y que, por desgracia, pues, de vez en cuando aparece donde no hay. Si te parece, Antonio, alcalde, vamos a ver uno de esos rayajos, de esas figuras que la gente intenta, pues, pintar. Y yo creo, efectivamente, aquí es lo más representativo de lo que no se da. Bueno, esta es muy, muy escandalosa y, pero, bueno, al lado de las pinturas, incluso, en todas, en casi todas, tienes algunos rayones de estas características. Entonces, bueno, esto es lo que no, bueno, chicos, si alguien quiere dejar un sello de estas características, pues, ¿qué quieres que te diga? No podemos hacer nada. Porque, claro, proteger esto en condiciones, el coste es tan elevado que económicamente es imposible, porque no es factible. Entonces, tenemos que apelar, pues, eso, a la buena voluntad de la gente y a que venga a visitar, a ver la cultura de nuestros ancestros y nada más. No podemos hacer otra cosa. El sitio es que establecer un tipo de protección, no sé si se han puesto a reflexionar con las administraciones superiores, pero es que, ¿qué se podría hacer aquí para proteger esto más y que no quedara a la voluntad del que quiera hacer daño? Bueno, creo recordar, por lo que me dicen los arqueólogos, que tienen del orden de 350 pinturas perfectamente catalogadas, catalogadas y, bueno, ¿qué pasa? Hay algunas muy emblemáticas. Igual esas sí se podrían proteger de una manera mucho más fuerte, ¿no? Pero del resto es que es imposible, es que es imposible. Es tanta la superficie, tanto el conjunto que no ha lugar, es decir, económicamente es inviable, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, lo que te digo, hay que seguir apelando a que la gente que venga a visitarnos, venga a visitar cultura, no venga a hacer incultura, no venga a hacer el bárbaro. Como decíamos, estábamos dentro de uno de esos conjuntos, hay seis repartidos por toda la zona, al final serían muchísimos metros a proteger de no sé de qué manera. Piensa que en este tramo que tenemos para que la gente la visite, con paneles informativos y con todo el lujo de, digamos, de posibilidades en la zona que estamos, debe tener del orden de cuatrocientos y pico metros de longitud, con lo cual es muy complicado. Si pones una verja, no es viable. Entiendo que todas estas malas acciones las pone siempre en conocimiento el Ayuntamiento, las Administraciones Superiores, Instituto Leones de Cultura, Junta de Castilla y León. Esto está declarado, Vic. Sí, 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 y de hecho en la Junta de Castilla y León nosotros teníamos unos paneles puestos que ha invertido un dinero en volver a hacer unos paneles nuevos, en dejarlo en condiciones porque tiende que merece la pena proteger y enseñar, sobre todo. Y bueno, es lo único que te puedo decir, yendo ahí y decir, oye, ¿qué le puedes decir a la gente? Venid a visitarnos y respetad lo que veis, nada más. Pues estamos hablando de un recurso en plena reconversión de toda la zona después del fin de la minería. El patrimonio es uno de nuestros recursos. Es uno de los recursos de Vega, de Espinareda. Sí, sí, uno de los grandes recursos que le queda de futuro. Es decir, hay un patrimonio cultural muy importante. Si empezamos por el monasterio de San Andrés, por todas las explotaciones de oro romanas, como dije antes, por todo el tema de las pinturas rupestres, por todos los castros, incluido el de Piñera, que hay, por un montón de cosas que hay que poner en valor. Hace poco, de aquí mismo, de la parte de arriba, sale una ruta que nos visita todos los ríos Ancares, y eso es naturaleza. No es patrimonio, pero es naturaleza. Es decir, hay un conjunto tan diverso y de tantas posibilidades que, bueno, es lo que nos queda de futuro, porque la minería, pues ya se sabe lo que pasó. Y aquí hay que volver un poco a lo que hicieron nuestros ancestros. Es decir, agricultura, ganadería sobre todo, y bosque. Porque tenemos un bosque espectacular, autóctono todavía, y que merece la pena que la gente la venga a visitar. Hace 15 días tuvimos una visita de Calleja, y vamos, yo cuando vi el vídeo dije, bueno, a mí no me sorprende, porque yo ya lo conozco mucho, porque lo he visto varias veces. Pero cuando decía, estamos en León, estamos en El Bierzo, estamos en Vega de Espinareda, y esto es lo que tenemos aquí, pero no solo ese trozo. Hay muchísimas zonas de Vega de Espinareda que son merecedoras de visita y demás. Esta es una de ellas. Si das un entorno, te darás de cuenta que la naturaleza, pues es espectacular. Es decir, es una atalaya que ves todo el valle del Cua. O sea, en fin, los ancestros nuestros, puede que fueran bárbaros, pero desde luego listos y con inteligencia, saben aprovechar al máximo las posibilidades que les daba la zona, todo. Pero bueno. Escogieron un lugar con vistas incomparables. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros en el magazine de La Ocho Vierce y hacer este llamamiento a la cordura. Sí, muchísimas gracias a vosotros, gracias por enseñar lo que tenemos en la zona de Vega de Espinareda y desde luego vuelvo a apelar a la gente que nos venga a visitar, que se empape de cultura, que la hay, pero que desde luego que respete lo que ve. El sitio es espectacular, patrimonio arqueológico, patrimonio natural en una jornada donde no se puede disfrutar de las vistas de forma espectacular por la calima, pero aún así todo en un día maravilloso con unas vistas espectaculares desde este entorno de Vega de Espinareda de Sésamo, desde donde ponemos el punto final a nuestra intervención con este llamamiento a la cordura para que se proteja nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, compañero. Nosotros desde aquí, desde La Ocho Vierce, también hacemos ese llamamiento a la responsabilidad, por supuesto, y evitar esos actos vandálicos. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa de menos de cinco minutos y en nada volvemos hasta ahora. Ya estamos de vuelta, seguimos en directo a las 5 menos 20 de la tarde y nosotros vamos a establecer conexión con la escritora Raquel Villanueva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿vosotros? Nosotros aquí en el plato, pero y tú tan buenas, porque me estás diciendo, antes en publicidad, mientras estábamos probando el Zoom, que hace un día de playa estupendo, qué suerte la tuya. Sí, estoy en Galicia, 25 grados, cielo todo azul, sol y la playa gente. Bueno, pues ese es el motivo suficiente para celebrar y evitar, desde aquí apelamos a esa responsabilidad, esa cuarta ola, que esa cuarta ola la podamos disfrutar en la playa, ¿no? Y que sea de verdad, que podamos pisar el mar, no tengamos que pisar otra vez el salón de nuestra casa. Sí, eso sí. Bueno, Raquel, lo primero, felicidades por ser ganadora de este concurso, este cuarto certamen de micro relatos, que me encanta el nombre, ¿no? Porque es así, es, en tiempos de Maricaspaña. Sí, correcto. No obstante, ese nombre es el nombre del restaurante, porque es un restaurante el que organizaba ese certamen, en este caso. Y es como se llama, es un restaurante en Burgos. Bueno, ya sabéis que ahora mismo lo que nos toca es viajar a través de las tecnologías, en tiempo de COVID, la gente lo que ha aprovechado ha sido, sobre todo artistas, escritores, a participar en concursos, dedicarse a inspirarse. No es muy fácil inspirarse en los tiempos que corren, pero hay grandes genios que tienen ese punto de lucidez, que dicen, vamos a probar suerte y vamos a dedicar nuestro tiempo también a ese ingenio. Por tanto, este concurso está muy unido, no solamente a la literatura, sino a la gastronomía. O sea, dos cosas que nos encantan. Pues sí, porque es un concurso en el cual tenías que escribir algo que tuviera que ver con la gastronomía y a través de los relatos, tanto el mío que ha quedado ganador, como los otros dos, los tres primeros relatos, van a componer un menú en honor a esos relatos. Es decir, que a través de esas palabras que nosotros hemos escrito, ellos van a sacar unos platos gastronómicos y se podrá degustar ese menú en este restaurante de Burgos. Danos alguna pista de lo que nos vamos a encontrar. Pues mira, yo creo, al menos mi microrelato en este caso hablaba de lo vegano, así que algo vegano pondrán, y hablaba de lo carnívoro, así que algo de carne está claro que van a meter también en el menú. Bueno, ¿es difícil tener que aunar en un microrelato gastronomía, literatura, en tan pocas líneas? A ver, en este caso no es que fueran pocas líneas, eran pocas palabras porque el máximo eran 200 palabras. Yo lo hice más corto porque lo hice de 152. Y bueno, a mí este tipo de concursos, aparte de que yo soy muy concursera, de siempre, en este caso, pero me valen, como pienso yo muchas veces, de entrenamiento, porque te ponen unos márgenes, te ponen un tema en concreto y es un poco probarte a ti mismo si eres capaz de llegar a escribir algo que merezca la pena basándote en esas cosas que te dan. Yo creo que precisamente por eso considero que el microrelato es el género más complicado porque condensar, en tan pocas palabras, tener ese ingenio y esa creatividad es muy, muy complicado. Bueno, sí, porque en pocas palabras contar una historia es complicado, ceñirte a esas pocas palabras, que tenga una introducción, que tenga lo que va por el medio, que tenga un desenlace, sí que es complicado en este caso. Ya te digo, yo me sirve de entrenamiento, a mí me gusta mucho. Bueno, me gusta escribir y entonces me gusta escribir de todo, lógicamente. ¿Y por qué se ha puesto tan de moda, Raquel, el género microrelato? Pues yo creo que por una cosa muy clara. Hoy en día todos andamos siempre muy acelerados, muy sin tiempo. Y entonces es una forma de leer, de acercarte a personajes en nada, en pocas palabras. No es como cuando estás con una novela que necesitas tiempo, espacio, igual mucho silencio. El microrelato es algo, son como destellos, fogonazos, lo lees en nada. Desde luego, pues hablando de fogonazos, yo no sé si nos atrevemos con esta batería de preguntas rápidas a recomendar, por ejemplo, un escritor de microrelatos o un microrelato interesante que podamos disfrutar de esta Semana Santa, por ejemplo. Bueno, escritores de microrelatos tenemos también en nuestra tierra, tenemos escritores que escriben poemas, que escriben relatos largos y que escriben microrelatos en este caso. No obstante, el más famoso microrelato que hay, ya sabéis que fue ese de cuando se despertó, el dinosaurio seguía ahí. Ese es el más famoso que tenemos. Y siempre hemos tenido escritores de microrelatos en Villafranca. Vamos, yo creo que somos una tierra de escritores, el Bierzo. Por supuesto que sí. Escritores de todos los géneros. Y tenemos que barrer para casa. Exactamente. Un libro que nos puede despertar sonrisas. Un libro que nos puede... Yo veo un libro con el que me reí mucho. Es un libro ya muy antiguo, ¿eh? Y que están las películas. El diario de Bridget Jones. Ay, me reí muchísimo con ese libro, pero muchísimo. Yo recuerdo que ese libro, a veces me sentía tonta en casa porque me estaba riendo yo sola y decía, aquí me mira, dirá, ¿esta qué está leyendo? Y era el diario de Bridget Jones. Buenísimo. ¿Y un libro para reflexionar? ¿Un libro para reflexionar? Pues mira, yo leí hace poco un clásico de Toda la Vía, que es Yeneire. Y me encantó. Me gustó muchísimo. Ahora que está tan de moda, el empoderamiento de la mujer... Es un clásico buenísimo. En este caso, da lo mismo para hombres y mujeres. Yo creo que esos clásicos que siempre hay que leer. Y un libro que se lo podrías recomendar a tu hija, a tu hijo. A ver, un libro que le pudiera recomendar a mi hijo. Pues mira, hay un escritor que no es muy conocido, que es Eloy Moreno, que mucha gente no lo conoce. Y ha escrito un libro buenísimo, su último libro, que se titula Tierra. Y que trata sobre, en este caso, los gran hermanos y todo este tipo de concursos televisivos. Y ese libro es genial y le encantaría a mi hijo y a los adolescentes, les encantaría. Porque va sobre los personajes de los realities. Y no voy a decir de qué va, mejor que lo compre la gente y lo lea, porque es tremendo ese libro. Se titula Tierra de Eloy Moreno. ¿Un libro muy loco? ¿Un libro muy loco? Rayuela. Rayuela es un libro muy loco. Me gusta. Es un libro que tú lo lees y dices, pero ¿esto qué es? Pero lo vuelves a leer y dices, qué maravilla. Y lo vuelves a leer y dices, ¡buah! Imprescindible. Pero es un libro muy loco. Y un libro para leer con una copa de vino del Bierzo. ¿Un libro para leer con una copa de vino del Bierzo? Todo esto te daré. Por ejemplo, que versa sobre unas bodegas. Es fantástico. En la Ribera Sacra y está muy bien. Genial. Y ya por último, ya que lo acompañamos con un buen vino, un libro culinario. ¿Un libro culinario? Uy, pues mira, la cocineta de Hitler. ¡Guau! Ese lo leí hace poco. Y versa sobre recetas de cocina y al mismo tiempo va sobre los nazis y está muy entretenido. Y ya por último, el libro que tenemos que leer esta Semana Santa, que lo tienes ahí al lado y que me he empeñado en que lo saques. Claro. Me he empeñado yo. Yo voy a enseñar a mi niño, a mi pobre niño, que tengo que hacerle una presentación y a ver cuándo lo puedo presentar. Relatos de mar y vida. Sí, relatos de mar y vida. Es un libro, a ver, es mi niño, todos mis libros son mis niños. Este pobre aún ni siquiera lo he podido bautizar, porque como no puedo ir a Conferrada, pero a ver si puedo ir a Conferrada y le podemos hacer un bautizo y presentarlo en sociedad. Por favor, cruzamos los dedos. Claro, pues aquí lo tenéis, nada, lo podéis conseguir por internet, en este caso poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales y yo creo que me gustaría. Para leer en Semana Santa o en cualquier momento. Por supuesto que sí, es un libro universal y me da muchísima pena que ahora mismo, con los grandísimos escritores que tenemos aquí en el Bierzo, estás tú preparando esa presentación a la espera. Que no se puedan hacer esas presentaciones que tanto nos gustaban, con esa cercanía. Esperaremos, ¿verdad?, que en unos meses esto sea posible. Yo creo que esto tendrá que cambiar. Con el tema de las vacunas, yo creo que en cuanto estemos el 70% o el 80% inmunizados, en este caso yo creo que esto va a cambiar porque lógicamente nada dura eternamente. Claro que sí. Hay mucha gente que se estaba preguntando dentro del tema de la cultura, a los artistas, a los escritores, si realmente este tema del COVID-19 es inspirador para una futura novela o si realmente esto parece más bien como un artículo o un libro de ciencia ficción. Bueno, nuestro querido Rui Vega sí que se acercó bastante, ¿no?, a lo que puede ser. Sí, te iba a nombrar. Bueno, mira si es inspirador que antes de que ocurriera ya tenemos un escritor berciano que ya lo predijo en sus novelas. Sí. Vamos. Y Rui tiene su próxima novela también pendiente de sacar y dice que en esa novela también haré augurios. Así que esperaremos aquí a nuestro particular Nostradamus a ver qué es lo que nos muestra en su siguiente novela. Claro que sí. De hecho, vamos a hacer un pequeño aderezo, un pequeño anticipo. Varios escritores del Club Petronio están ya preparando, ultimando sus novelas e incluso ensayos, porque también es un género que cada vez se está utilizando mucho más. Así que deseando que cuando presenten estos libros sea una presentación en la que nos podamos juntar todos. Y si no, siempre tendremos que recurrir a vías temáticas como esta, pero te sentimos muy cerca, Raquel. Yo también a vosotros, pero bueno, me gustaría un teneros más cerca, lógicamente. Y lo que dice sí, mis compañeros del Club, bueno, todos vamos a sacar libro, en este caso yo ya lo he sacado, Elisa lo va a sacar, Rui lo va a sacar, Pedro lo va a sacar, que ya les he dicho, tendríamos que hacer una gran presentación conjunta cuando pase todo esto. Sería una buena idea. Pues yo me la apunto, ¿eh? Así que no me la voy a perder. Claro que sí, así que Raquel, por último ya, hay mucha gente que cuando te dejas un libro en la mesa de una terraza, se quedan mirando diciendo, uy, este es un bicho raro, esta es una bicha rara. ¿Qué libro recomendarías para leer en una terraza? ¿Para leer en una terraza? Sí, una terracita al sol. Pues mira, volviendo en este caso, yo leí Lleneire y como me gustó tanto, luego me leí todo ese fuego, que es de Ángeles Caso, que es la vida de las hermanas Eire. Es precioso, es un libro precioso, precioso y sería ideal para leer en una terraza, para disfrutar en cualquier terraza. Desde luego, pues por ahí andan los tiros con la siguiente encuesta que he hecho en la calle, así que si te parece, te voy a mandar un abrazo gigante, nos vemos dentro de muy poquito. Pues dentro de muy poco nos abrazamos de verdad, María. Eso, claro que sí. Y ya doy paso a esta encuesta que habla sobre si hay seguridad dentro de la hostelería y dentro de las terrazas. Es un minutito, pero vamos a conocer la opinión de los ciudadanos. ¿Estáis notando seguridad en la hostelería? Sí, sí, yo en la hostelería creo que hay mucha seguridad. Lo que no hay seguridad son las personas. Exactamente, yo creo que estamos haciendo algo muy importante, apoyar a la hostelería. Siempre estamos viendo aforo limitado, estamos aprovechando también las terrazas con el buen tiempo. Sí, bueno, yo muy poco, hoy el primer día diría. Pero sí es verdad, fuera y guardándolo la distancia y haciendo lo que nos mandan todo el mundo, todos, todos. No unos pocos y los demás a libre redrío, de ninguna manera. Y mientras no se haga eso, o estemos todos vacunados, que ya es otra forma de estar un poco más seguros, pues... Una Semana Santa muy atípica, pero es necesario seguir con estas restricciones para que todo vaya bien y evitar esa cuarta ola, ¿no? De otra manera imposible. Claro. En casita. Desde luego, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La Semana Santa de Ponferrada se vive en la Ocho Bierzo. Así es, la Semana Santa de Ponferrada se vive en esta casa que nosotros lo vamos a retransmitir en riguroso directo desde mañana hasta el domingo. Os vamos a ir comentando las horas y diferentes anécdotas que no os podéis perder. Que todavía estáis pensando, ay, yo me voy a perder la Semana Santa y me encuentro en cualquier punto de España o del mundo. Pues lo podéis hacer a través de nuestra página web, www.radiotelevisióncastialeon.es. Pincháis en la pestaña que pone Bierzo y no os la vais a perder. Hoy tampoco nos vamos a perder todas las directrices que nos va a marcar nuestro compañero Miguel Ángel Blanco. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero, felicitaros por ese excelente trabajo que estáis realizando. Un trabajo intenso. Y también muchas gracias a todos los espectadores de El Ocho Bierzo por estar al otro lado de la pantalla, que no se están perdiendo ni un minuto de esta Semana Santa. Una Semana Santa, que en El Ocho Bierzo sigue viva. No hay ningún episodio de paralización por el COVID, al menos desde el punto de vista de los actos religiosos principales, excepto lo que sea salir a la calle y ver fieles o turistas. Y que tiene todavía cuatro episodios importantes aquí en Ponferrada, en El Ocho Bierzo, para toda la comarca, como bien dices, para el mundo entero, a través de RTVE1.es, pinchando la pestañita Bierzo. Mañana mismo, por ejemplo, mañana, que es jornada festiva, el Jueves Santo, desde una hora temprana, desde las 17.15 horas, 5 y cuarto de la tarde, se podrá ver la misa solemne de la Cena del Señor y un acto trascendental. Lo llevamos diciendo todos los días, quédense con esa imagen, porque ha permitido que Ponferrada tenga una Semana Santa de interés turístico nacional, unas imágenes muy concretas, solo cinco, de toda la Semana Santa. Y una de ellas es la que van a ver mañana, cuando se le entreguen las llaves del Sagrario al alcalde para la custodia de la ciudad, un jueves santo, lógicamente, en el que la Semana Santa, según el lado pedagógico de la Iglesia, pues está produciendo esa muerte y pasión de Jesús hasta el día de la Resurrección. Por cierto, María, que la Semana Santa tiene historia, pues supera los 1.700 años, porque fue en el Concilio de Nicea, en el 325 d.C., cuando se dijo que había que hacer una Semana Santa en la que la Resurrección cayese en domingo para diferenciarla de la Semana Santa judía. Había que diferenciar el Antiguo Testamento, los que seguían al Antiguo Testamento y los que habían fundado la Iglesia cristiana para que hubiese esa diferencia. Y siempre tiene que ser el siguiente domingo a la luna llena, la primera que exista después del equinoccio de marzo. Hay una relación hasta cósmica con la religión, fíjate, ¿no? Sí, 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 o sea que todo está pensado. De ello hablaremos el próximo domingo, porque además concurre ese hecho, ¿no? El domingo de Resurrección tiene que ocurrir tras ser el primer domingo, después de la primera luna llena, del equinoccio de marzo. Por eso cada año también cambia y fluctúa la Semana Santa, a veces es en marzo, a veces es en abril, ¿no? Claro, no sabíamos ese dato, qué curioso. Y además de ese directo mañana, desde las 5 y cuarto en la Basílica de la Encina, el viernes de nuevo, otra vez, imagen muy importante, a las 6 y cuarto de la tarde vamos a conectar de nuevo con la Basílica de la Encina, donde se encuentra la Morenica, la patrona, y donde vamos a ver el desenclavo de ese Jesucristo singular, que está en una urna todo el año en la Basílica de la Encina, que sale especialmente para esa celebración, el desenclavo, recordando de forma pedagógica, de nuevo, la Iglesia Católica, pues uno de los momentos de la pasión, la muerte de Jesús de Nazaret antes de su resurrección, como decimos, desenclavo, retransmitido desde dentro de la Basílica, no se va a poder salir a la calle por el COVID, pero también se anuncian dificultades climatológicas, así que seguramente pueda llover. Nos cambia el mal tiempo. ¿Esto qué se debe? Porque no da igual la fecha que elijamos. Bueno, tenemos Calima, que nos viene de África, y ahora viene un frente que dejará lluvias, así que limonadas y torrijas en casa con la familia, y viendo un poquito la 8 abierta, es un plan perfecto para que no se pase de puntillas la Semana Santa. Eso será ya el viernes. Y el sábado, de nuevo, pueden conectar con la 8 abierta, desde las 8 menos cuarto de la tarde, porque les vamos a ofrecer también un acto muy importante, la solemne Vigilia Pascual. No es un acto habitualmente muy concurrido por fieles, sobre todo los que son más creyentes cada año. No es un acto masivo, y también queremos darle intensidad a través de la pequeña pantalla al valor más intrínseco de las personas que siguen la fe cristiana y la fe católica. Y el domingo de resurrección, ese domingo, el primero después de la luna llena del equinoccio de marzo, fíjate cómo es coincidente. Ya no se me va a olvidar. Ya no se me va a olvidar en la vida. Bueno, pues vamos a retransmitir también a mediodía, desde las 11.45, un cuarto de hora antes de las 12 de la mañana, de nuevo desde la basílica, todos son actos interiores en los templos, nada puede ser exterior por el COVID. Bueno, pues otra imagen que es muy querida y muy sentida, la retirada del luto a la morenica, a la Virgen de la Encina, una de las, además, procesiones que aunque no se puedan ver este año, es donde las mujeres son significativamente importantes, las mujeres de Mantilla, que te vuelvo a recordar que son el grupo más numeroso de la Real Hermandad, que está con 4.000 hermanos, el grupo más numeroso son las mujeres de Mantilla, que salen desde la década de los años 40. Por tanto, cuatro directos importantes, con muchos detalles, muchas cositas bonitas sobre la historia de la Semana Santa de Pueblo Ferrara, que se puede ver estos cuatro días. Muchas anécdotas, momentos también muy singulares, y también vamos a recordar esa decoración por dentro, porque nos vamos fijando en los pequeños detalles, que de otra forma, otros años, ese recogimiento no lo teníamos, y ahora mismo, pues incide mucho más. La Galavía, el Abaroto, los turistas, los curiosos, las familias que vienen de fuera, observas imágenes, ves pasos por la calle, pero se te olvidan esos pequeños detalles, como pudimos ver, por ejemplo, en el vía crucis, por qué llevan las señoras con Mantilla este traje, por qué van de este color en esta ocasión los hermanos de la Real Hermandad de Nazareno, qué detalles tiene, por ejemplo, ese Cristo que tiene partes móviles. El significado del color de las flores, también, con que se adornan. El significado del color de las flores. La Iglesia Católica tiene todo tipo de mensajes presentes y subjetivos, también, en cada uno de los detalles que pone en marcha en los actos litúrgicos. Y en esta ocasión podemos recuperar, con el silencio de la ausencia del turista y del visitante, bueno, pues el corazón, lo troncal, lo importante de la Semana Santa. ¿Tendremos otra salve? ¿Cómo? ¿Tendremos otra salve? Tendremos una salve también final, que, como siempre, la música y la música religiosa, fundamentales para eso, para elevar el espíritu y acercarse a la figura, al menos los creyentes. Y algo que no nos puede faltar, por supuesto, para finalizar nuestra Semana Santa, nuestra limonada. Ojalá, dentro de poco, podamos volver a ese concurso de limonadas caseras, que también nosotros preparábamos aquí un concurso fantástico desde la Ocho Vierzo, con diferentes establecimientos. Este año nos van diciendo por la calle, ¿cómo lo echamos de menos? Ojalá, el próximo año, sea todo lo más normal posible, podamos realizar. Esa mejor limonada, esa tradición que hemos querido recuperar por si se perdía, que hemos conseguido aumentarla y que, además, el que gana, consume, tiene colas en la calle. Queremos ver esas colas el año que viene para la limonada ganadora. Claro que sí. Para mí, el mejor recuerdo, sobre todo, ha sido esa ilusión de todas las personas participantes, porque pensaban, mi limonada es la mejor. Y les preguntabas qué ingredientes habían puesto y siempre decían, número uno, el cariño, no falla. El cariño, como en la comida, el cariño es más importante casi que los ingredientes, porque hay que tener talento para hacerlo. Por supuesto. Y ya que estamos hablando de limonadas, a ver si dentro de un par de añitos también preparamos ese concurso de tostas o torrijas. También sería importante, porque hay muchas tradiciones. He probado de todo tipo y solo dentro de mi familia. No sé lo que harán las demás. Así que también sería muy importante mantener esa tradición, de nuevo, también gastronómica, muy propia del Biazo o de otros lugares, pero aquí dándole su singularidad. Eso es. Ese rigor que no podemos perder. Bueno, vamos finalizando nuestro magazine a tan solo un minuto. Vamos a recordar cómo podéis sintonizar con la 8 Biazo en cualquier lugar del mundo. Ya sabéis, a través de nuestra página web, www.radiotelevisioncastillaileon.es en la pestañita que pone Biazo. Y mañana vamos a recordar la hora a las 5 y cuarto. ¿Verdad, compañero? 5 y cuarto, mañana, con la misa solemne de la Cena del Señor y la entrega de las llaves del Sagrario al Alcalde. El viernes, en torno a las 18-15 horas, tenemos el desenclavo, también en la Basílica de la Encina. En el sábado, también en la Basílica, la Soledad de Vigilia Pascual sobre las 8 de la tarde y domingo, también en la Basílica, la Morenica, bueno, pues, se encuentra muy contenta porque su hijo Jesús ha resucitado. Y nosotros resucitaremos también después de esta semana tan, tan intensa. Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y nosotros volvemos al magazine el próximo lunes, con mucha salud, por supuesto, mucha responsabilidad para poder disfrutar de unos días fantásticos de recogimiento, de familia y también de descanso. Nos vemos. Chao.